¿Cuáles son las cantidades adeudadas? ¿Cuáles son las cantidades adeudadas? Tenemos una respuesta de la Dirección General de Deportes a esa escuela cuando les preguntan cuándo van a cobrar. Es un correo de junio en el que dicen que no ha recibido a la fecha ningún pago correspondiente al convenio 2012-2013. ¿Hay algún problema? El pago se hará pronto. Las prioridades del pago van en función de la cuantía. Y la respuesta que reciben de la Dirección General de Deportes es, estamos hablando del 10 de junio, no hay ningún problema. Por desgracia, no ha cobrado aún ninguna entidad. Te adjunto los teléfonos del negociado de información de pagos que son los que te pueden informar. O sea, a la pregunta de cuándo vamos a cobrar, la Dirección General de Deportes contesta, este no es mi negociado. Entonces, no me venga usted con que el 18 de julio han pagado. Ya sé que han pagado, según registra la pregunta. ¿Pagaron al día siguiente o al otro? ¿Cuándo pagaron? ¿El jueves o el viernes de la semana pasada? Es importante esa fecha, porque ahora me dice usted que lo tienen pagado hasta abril, pero hace dos semanas tenían pagado hasta diciembre nada más. Se trata de un tema muy grave, porque en la mayor parte de los casos estas escuelas deportivas no pueden continuar adelante si no es con la aportación del ayuntamiento. Se pone en peligro su continuidad y hay muchas entidades que están diciendo que no se van a presentar al siguiente convenio porque no pueden mantenerlo. En la misma situación que las escuelas deportivas de colaboración están las municipales de promoción deportiva en centros escolares y también en el arbitraje de los juegos deportivos municipales. A 1 de julio se les había abonado diciembre, más de medio año después de haberse realizado la prestación. El carácter de estos impagos es absolutamente inadmisible, es incomprensible cuando la alcaldesa está presumiendo de que está reduciendo el pago de proveedores, el retraso a la mitad de tiempo. Dificulta el trabajo de los técnicos municipales porque federaciones y clubes no se sienten concernidos ni obligados a dar cuentas de lo que están haciendo cuando el ayuntamiento no les está pagando. Se trata de una vergüenza y aquí, más que a usted, para terminar ya me dirigiría a la señora Lázaro. Esto es una vergüenza. En las últimas semanas hemos estado hablando en las mesas técnicas del plan estratégico a propósito del deporte de base y he expresado mi disgusto muchas veces porque se van ustedes por las ramas y empiezan a hablar de grandes eventos internacionales, empiezan a hablar de aprovechar el tirón del deporte para darle un impulso turístico a la ciudad, pero nada de eso vale si se olvidan ustedes del objetivo prioritario del deporte de base. Les ruego encarecidamente que procedan a pagar todo lo que deben y que, por favor, no vuelvan a suceder estas cosas en el futuro. Gracias.